Va a haber un documental de la historia de los chicos, pero simplemente lo que va a servir el documental es para despertar toda una conciencia que existe en cada uno de nosotros, tanto en el corazón como en nuestro ADN. Entonces, porque nosotros estamos muy habituados a llevar la vida desde la cabeza. Y lo que nos está pidiendo la vida hoy es que la vida no pasa por la cabeza, sino que pasa por otros lugares que tienen que ver con los vínculos y todo esto que mis hijos me han enseñado y la historia me ha enseñado en todos estos años. En realidad es una conferencia en la cual yo casi, digamos, yo hablo, pero se hace un ida y vuelta de preguntas y respuestas. Porque yo siento que si yo me pongo a hablar, más que uno es que siento, sino que la cabeza solo puede prestarte atención 10, 15 minutos. Después se dispersa y empieza con que me olvidé tal cosa, me olvidé tal otra. Entonces, cómo mantenemos la atención frente a algo y es yendo y viniendo, construyendo todos, haciendo, como yo siempre digo, haciendo todos el pan de la vida. Así que va a ser así, muy dinámico y con la intención de poder profundizar y poder llevarnos herramientas a casa para llevarlas a cabo y poder lograr esto que tanto nos cuesta, que es el bienestar. Primero con uno y mientras uno lo va haciendo con uno, va sucediendo en el otro.